hola amigos y aquí bienvenidos aquí a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo cómo hacerle hard reset o system reboot a galaxy core prime tienen que hacer amigos ya saben quitar su batería y volverla a poner aquí está el modelo galaxy core prime y lo que tiene que hacer es mantener presionado volumen arriba botón de home y encendido al mismo tiempo vamos a presionar por una arriba botón de home y encendido no tiene que dejar presionado amigos y ya ven ya nos mandó al sistema y lo único que tienen que hacer amigos es irse aquí donde dice white data factory risas con la tecla de volumen abajo aquí está amigos y presionar lo que es el botón de power nos va a llevar a este menú y nada más tiene que ir y dirigirse hasta aquí la yes que se borre todo delete for user data con la tecla igual y botón de power y ya empezará a formatear su samsung core prime y ya dice que fue formateado correctamente y lo único que tienen que hacer es irse aquí donde dice reboot system para reiniciar su dispositivo y quede listo para utilizar acuerden de guardar su cuenta google porque se va a pedir al iniciar sesión desde el dispositivo reseteado y ocupan anotar esa cuenta o cualquier cuenta que haya estado en su dispositivo para poderlo volver a utilizar si no tendrán que quitarle la cuenta al dispositivo y pues va a ser más difícil amigos como les digo recuerden guardar su cuenta google en un papelito como les digo recuerden guardar su cuenta google en un papelito como se la pueden grabar aquí nomás le vamos a dar botón de power y listo ya lo reiniciará y quedará listo para que lo podamos utilizar como un dispositivo nuevo y eliminarles los virus esto sería todo amigos suscríbanse denle like y compartan los veo en el próximo video amigos saludos a todos y 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